Están diciendo que en el club El Nogal se reunían paramilitares. Paramilitares, me parece una palabra muy fuerte. Llamémosle club de tiro. Llamémosle amiguitos de la seguridad democrática. Llamémosle barras bravas rurales. Veo a mucha gente quejándose por la crisis y diciendo que no hay oportunidades laborales. Pero veo uno la cifra y 58% de los delincuentes capturados son reincidentes. Si esas no son oportunidades laborales, no sé qué mondaz son. Dicen que el desempleo juvenil es muy alto, pero los grupos guerrilleros siguen reclutando niños. Inclusión, oportunidad, vocación. Dicen que la alimentación escolar es precaria, pero ya ven niños metiendo pericos en primaria. Los niños europeos de vaina huelen sharpie. Ahora están diciendo que la vicepresidenta tiene un hermano narco. Se llama Programa de Alimentación Escolar. El que tiene plata alimenta a los pelados como quiera. Los gringos nos han invadido con sus productos desde hace décadas. Colombianos emprendedores como estos solo están haciendo lo mismo. Mandando productos colombianos como el perico o la delincuencia organizada. Diez años más y ya tendrán gringos haciendo caravanas en moto, escuchando Jesse Uribe o contratando niños como raspachines. El Putumayo será un gran centro de emprendimiento. Si ellos tienen McDonald's y Starbucks, nosotros tenemos a los urabeños y el Centro Democrático. Que los europeos tienen una expectativa de vida más alta. ¿Por qué? Porque nuestros niños se comprometen a labores de riesgo desde temprano. Los niños blancos cacorro solo se dedican a bailar en TikTok. Nuestros niños ya prestan servicios de seguridad y elaboran un producto de exportación con sus propias manos. Putumayo 1 o Slop 0. Nuestros niños son tan eficientes que se reproducen desde los 13 años. ¿Por qué? Porque su vida es corta. Necesitan dejarle el negocio a alguien. Un niño en Finlandia a esa edad escasamente se está haciendo la paja con Naruto. Nuestros niños más exitosos sexualmente. Cuando se mueren a los 17 años ya vivieron todo lo que valía la pena vivir. No están a los 50 todavía buscando esposa y dándole tokens a las colombianas. Están criticando al presidente porque llegaron tropas gringas a Colombia. Señores sean más considerados. Las danias londoños también necesitan trabajo. Para todas las señoritas que están sosteniendo nuestra economía como modelos webcam. Solo puedo decirles que nosotros y miles de gordos gringos les agradecemos. El país necesita más emprendedores y más lubricantes para impulsar la economía. El plátano mello se cotiza al alza. Carlos Vives dice que la ciudad de Berlín se parece a Barranquilla. ¿Saben qué le hace falta a Berlín? Paola Arisa. Si Hitler hubiera tenido una Paola Arisa no hubiera invadido Polonia. A mitad de camino se quedaba mongado. Y Paola Arisa. ¡Mándame plata que se enfermó Goebbels! ¡Mándame plata! ¡Trátame como si fueras el Führer! Soy un gran analista político. Daniel Coronel me quiso contratar pero no trabajo con petristas. Este programa he traído a ustedes por de la Esprilla Lawyers y el hermano de Marta Lucía. Pero siguiendo con temas señores, ¿cuántos judíos se hubieran salvado? Los judíos solo se hubieran escalabrado a botellazos en el carnaval. Pero nada de campos de concentración, solo apeñucaos y sudados en la troja. De ahí podía salir sin páncreas pero nunca convertido en jabón. Si yo fuera un jabón, sería un jabón puro en bola y agarrado con una hoja de toronjil. ¿Saben por qué Alemania no celebra el Día de la Virgen del Carmen? Porque nunca tuvieron a Diomedes. Solo tuvieron a un tal Beethoven. Pero ¿quién vende la puesta y se estrella en moto con la quinta sinfonía? Colombia 1, Alemania 0. Ellos tuvieron a Hitler. Pero ¿saben a quién tenemos nosotros? Nueva EPS. Ellos tuvieron el tercer rack. ¿Saben qué tenemos nosotros? Electricaribe. Y con el código que les dejaré en la descripción, al descargar Rappi y hacer su primer pedido, obtendrán 150 mil pesos en costos de envío. Y no olviden que con el código del torner obtienen 50% de descuento en cualquier montura en colgafas.com. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. ¡Suscríbete al canal!